Sigue importarnos Gente que desaparece Sigue importarnos Torturas y fuertes Sigue importarnos Cadáveres ignógenes Y pasajes inculpables El gobierno ha hecho dictadura De sus políticas de Estado Creados para oprimir El ignorancia del pueblo A diferencia de su agilación El dolor que cobre la patria De la patria del dictador Sin causa justa y sin ganar Perros de presa Chino 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 Gracias por ver el video.